Según datos del Pure Research Center, la migración de indocumentados hacia Estados Unidos está descendiendo desde 2012. Aún así, muchos aspirantes a una vida mejor siguen arriesgando sus vidas cruzando por los 3.000 kilómetros de frontera que separan Estados Unidos y México. Enrique Morones es fundador de la Asociación Ángeles de la Frontera, que voluntariamente se adentra en las zonas transfronterizas para proporcionar agua a los posibles migrantes sin recursos. A donde hay ciudades, hay muros. Aunque sea un pueblito chiquito como Hakumba y Hakume, que son 300 personas, pero si vas más al este, no hay ciudades y no hay muro. Ahí pueden ver a donde termina el muro. Desde San Diego, Jonathan Yost dirige las expediciones con voluntarios que se realizan cada dos semanas. Colocamos señales elevadas para que se acerquen al agua con la esperanza de que nuestros suministros signifiquen la diferencia entre morir o vivir. El coordinador Hugo Castro considera alarmante la situación de los migrantes en Tijuana. Más de 4.000 haitianos ahorita se encuentran. No más en Tijuana, 1.500 en Mexicali, más la comunidad de migrantes deportados, centroamericanos y desplazados, estamos hablando, sobrepasan las, en Tijuana sobrepasan más de 10.000 viviendo ahorita dentro de un albergue o en situación de prácticamente calle. En el pasado, en estados fronterizos como Arizona, se castigaba con cárcel o multas de hasta 10.000 dólares a quienes dejaban botellas de agua en el desierto para salvar las vidas de los migrantes que cruzan la frontera. Leslie Breach está acudiendo por segunda vez a esta expedición. Para ella tiene un significado especial. Soy descendiente de inmigrantes. Tanto mis padres como mis abuelos vinieron aquí, así que estoy emocionada por ver la travesía que tuvo que sufrir mi abuela, atravesando el desierto, durmiendo en agujeros y confiando en desconocidos que la habían de llevar a un buen puerto. Por otra parte, existen milicias que voluntariamente se adentran también en las zonas fronterizas, pero para capturar migrantes y entregarlos a las autoridades para ser deportados. Arturo Martínez, Voz de América, California. ¡Gracias!